Buenas tardes, buenas tardes, tengan todos ustedes aquí nuevamente el profe Brandán saludando a todos mis queridos amigos, en este caso a los chicos del justo José de Urquiza, brindándole algunas de las imágenes madrileñas en esta mañana de sábado muy pero muy fría, a dos grados más o menos. Tengo los dedos duros, duro de frío y bueno, vamos a pasar a mostrarle algunas de las imágenes, sí, que podemos encontrar en la Plaza del Sol. Vamos a mostrar algunas imágenes, por ejemplo, la fuente, la estación del metro por aquel lado, a lo lejos por allá el osito, el osito madrileño que ya es un emblema para la ciudad, en la calle que nos lleva a los distintos lugares, entre ellos el corte inglés y obviamente por allá, sí, presidencia de la Comunidad de Madrid y hacia aquel lado desemboca en la Gran Vía. Así que bueno, vamos a mostrar un poquito de las imágenes que tenemos en esta mañana de sábado, fresca, 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 ya les digo, dos grados más o menos se está haciendo por esta ciudad y bueno, espero disfrutar de este sábado preparando ya para trabajar en el tablado, sí, en uno de los eventos que vamos a presentar los distintos grupos folclóricos del lugar, del flamenco y demás y bueno, podemos llegar a disfrutar algunas de las imágenes también dentro de un instante. Así que compañeros míos, sí, siempre los estimo, los recuerdo, así que para los chicos del Justo José del Quiza, de Rafael Castillo, La Matanza, Buenos Aires, Argentina, dedicado estas imágenes de corazón para todos ustedes.